Iniciamos las informaciones de América Latina en Colombia. A 15 días de iniciada la huelga general agraria y popular, el paro se mantiene en las principales ciudades y convocatorias de ese país. El gobierno colombiano reanudó el diálogo con los sectores campesinos en la ciudad de Tunja para abordar algunos puntos del pliego de peticiones. Los acuerdos de tratados de libre comercio de Colombia con Estados Unidos y la Unión Europea están en el centro de esas discusiones. El precio de los combustibles y los insumos agrícolas también ocupan parte de la agenda. En el departamento de Nariño, al sur del país, líderes campesinos y gobierno acordaron levantar el bloqueo de las vías y participar en la Mesa Nacional Agropecuaria convocada para el 12 de septiembre. Aún así, en el transcurso del día se reportaron bloqueos en los departamentos de Caquetá, Valle del Cauca y César. Bueno, y nuestro compañero de labores en Colombia, Paul Bacarés, nos reporta precisamente las incidencias en las últimas horas a propósito de este paro nacional. Paul, coméntanos, ¿cómo está el panorama a esta hora? Muy buenas tardes para usted, Luis, para todos los televidentes en América Latina y en el mundo, pues precisamente el presidente Juan Manuel Santos fue hasta ayer hasta el departamento de Nariño a firmar algunos acuerdos con los campesinos e indígenas que protestan en contra de las políticas, en contra de los tratados de libre comercio, pues que los tienen en una crisis agraria, en una crisis que ya es inocultable para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y uno de los aspectos que propuso el presidente fue comprarle 40 mil litros de leche a los nariñenses durante los próximos 15 meses. Hay que decir que los productos en este momento alimenticios, los vegetales y la papa se han incrementado en un 50% por la escasez de alimentos que ya se está presentando por este paro del agro, por este paro de los campesinos. Hay que decir también que 2.78 millones de toneladas produjo Colombia en el 2012 de papa y los productores temen las importaciones y precisamente pues los tratados de libre comercio que es uno de los puntos por los cuales ellos están en este momento protestando y por los cuales también... Manuel Santos, no se hace este tema porque es muy difícil de firmar, de quitar la firma de un tratado de libre comercio. También hay que decir que el 8% fue el incremento de los costos de la producción de estela en el 2012 y el 30% más costoso que venden algunos agroinsumos que es otro de los temas y otras de las peticiones que están haciendo los campesinos colombianos en todo el país. Hay que decir que el paro se mantiene a nivel nacional sobre todo en los departamentos de Huila, de Sapecá, de Causa y del Valle de Causa, pues en este momento se sigue realizando las conversaciones a partir del 12 de septiembre según la realidad de ayudar a los campesinos entre los campesinos de Boyacá y de Nariño. Nuestro compañero Paul Bacarés desde Colombia, muchísimas gracias por este reporte a propósito del paro nacional en ese país. Cambiamos de información, pasamos.